Mi nombre es Esteban González, tengo 22 años y soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Desde que salí del colegio, soñé con ser un profesional y hoy me encuentro próximo a recibir mi título como Ingeniería Industrial. Quiero agradecer el apoyo de mi familia, profesores y cada una de las personas que estuvieron en este gran camino que he recorrido. La universidad para mí ha sido una etapa muy enriquecedora, llena de muchas experiencias de vida, muchos conocimientos, alegrías, tristezas, pero que al final te llenan el alma de mucho orgullo y satisfacción. Cada semestre se convertía en un nuevo reto donde daba lo mejor de mí, aprovechando al máximo cada clase, actividad y experiencia donde aprendí todo lo necesario para hoy poder estar aquí, próximo a recibir mi título. Hoy puedo decir que soy orgullosamente graduado de la Universidad de la Costa.